Muy buena gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Chicos, he descubierto una nueva forma de duplicar, ¿vale? Ahora ya no se duplica con un alijo ni con wifi, solo necesitaremos un router y que esté la play conectada con el cable ethernet, ¿vale? En vez de estar con el wifi, pues con un cable ethernet, ¿vale? Lo segundo sería venir a un dependiente y venderle lo que queremos duplicar. Yo, por ejemplo, le voy a duplicar las vértebras oxidadas, ¿vale? Y ahora necesitaremos algo que tengamos mucho. Por ejemplo, este rey aquí tengo 7. Este aquí de tejido está muy bien porque tengo 32 y voy a poder duplicar bastantes, ¿vale? Entonces le damos, le voy a dar a vender todo y ahora vamos a volver a comprar. Aquí tendremos vértebras oxidadas y tejido de uidizo, ¿vale? Pues vamos aquí donde el tejido de uidizo, eso se puede hacer con cualquier objeto, ¿vale? Le tendremos que dar a la X y se abrirá esta pantalla que veis aquí, ¿vale? Cuando se abra esto le tendremos que quitar el cable, ¿vale? Lo voy a hacer ahora para que veáis lo que va a aparecer. Esto es lo que pone cuando quitamos el cable, ¿vale? Pues tenemos que quitar el cable y esperar como unos 2 segundos, 2 segundos y medio y luego darle a la X rápidamente, ¿vale? Lo voy a hacer otra vez para que lo entendáis. Ponemos otra vez el cable. Esperamos a que se conecte y tal. A ver. Vale. Nos aparece esto, pues ahora hay que quitar el cable y rápidamente a la X antes de que aparezca este mensaje, ¿vale? Rápidamente, tiene que ser muy muy rápido, ¿vale? Lo voy a intentar hacer otra vez, a ver lo veáis. Otra vez esto y le tenemos que dar a este X, ¿vale? Cuando nos aparezca esto, le tenemos que dar a la X, ¿vale? Antes de que aparezca el mensaje de que no tenemos internet. Tiene que ser muy muy rápido, ¿vale? Lo vamos a hacer otra vez, esto es hasta que le pillas el truco. Yo también no le he pillado muy bien el truco, pero más o menos 2 segundos, 2 segundos y medio tarda en aparecer el mensaje, ¿vale? Así que antes de los 2 segundos y medio hay que hacerlo. O sea, contáis 2 segundos y lo quitáis rápido, ¿vale? Y le dais, o sea, quitáis el cable, esperáis 2 segundos y le dais rápidamente a la X. Vale, ahora lo voy a hacer callado, ¿vale? Ponemos el cable, esperamos, esperamos a que se conecte a internet. Vale, quitamos el cable, esperamos, X y ahí está, chicos. Ahora veis cómo me puedo mover por ahí atrás. Y lo único que hay que hacer es coger cuánto queremos duplicar en el arma. Yo le he puesto 5 y con ese 5 ya me vale. Ahora, cogemos esto también, que lo podemos utilizar para duplicar más, ¿vale? Lo le damos a la X, coger todo y ahí están, chicos, las escopetas duplicadas. Las 5 vértebras oxidadas son... Una de ellas es la que he utilizado para duplicar, ¿vale? Y las otras 4 son las que he duplicado, ¿vale? Estas son las que he duplicado y esta de aquí es la que he utilizado para duplicar, ¿vale? Con objetos también se puede hacer, pero no lo recomiendo porque no se puede hacer a un millón. O sea, tú si duplicas unos objetos, por ejemplo, potenciado de cazador nocturno, si lo duplicas con algo que tenga un millón, no te va a dar un millón de potenciado de cazador nocturno. O sea, no te va a dar un paquete de un millón, sino te va a dar muchos paquetes de 99. Entonces, los objetos no los recomiendo porque estaréis perdiendo tiempo, ¿vale? Y además espacio porque no os va a caber todos, o sea, no os va a caber los paquetitos de 99 de un millón en el inventario, ¿vale? Entonces, para los objetos yo sigo haciendo lo del alijo, ya que se hace mucho más rápido. Aunque tardes mucho en busca partida y en desconectarte y en volverte a conectar y tal, yo la verdad es que lo recomiendo. Pero sí que es verdad que para las armas es muchísimo mejor este truco. Y espero que os sirva, chicos. Ya sabéis, seguir todos los pasos y seguramente os sirva. Si es así, dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima. Adiós.